música 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 ¿Se pasó? ¡No, no, no! No, macho, no me acabo la roja así ¿Quién va? ¿Al Felipe? ¡No, no! no 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 y tú calcula tu fuerza donde quiere que llegue ya 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 no lo tires para allá tíralo para acá Ahí. 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 Se cayó. Se cayó. No. Tocó en medio Tocó en medio A ver Ustedes cuéntanos Ustedes cuéntanos ¡No! 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 A ver ¿Cuántos segundos dijimos? 10 segundos 10 segundos 1, 2, 3 5 6 7 9 10 ¡No! 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 ¡Grande! 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 ¡No! ¡No! ¡La manzana se come desde acá! ¡A ver! ¡Desde afuera! ¡No! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Papá! Papi, tú vas a la siguiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y si me toca también yo me lo hago las líneas de las líneas muévelo no me vas a ver sabe rico si lo tienes que mover y no sabe feo no, pero muévelo bajo como chile así que te mueve no, le toques a boca no, ya no lo tomas, ya vas a sacar el pie, mira va, 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 va ¿por qué va para acá? no, tengo nada acá tomatelo 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 ya no игра ¿Qué hago? ¿Para qué coger los gatitos? La compadre, no quédate quemando la pata, que la hace ¡Ay, la compadre! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Es la torre de papá Antonio! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pura proteína! ¡Dale, va! ¡Dani, Dani! ¡Espacio! ¡No manches! ¡Eso era también para mi comadre! ¡Mi comadre! ¡Ay, si no dijeron nada! ¿No querían ponerle esta regla? ¡Nada! ¡Espérame! ¿Cómo le va a latinar a este entonces? ¡Se trata de que no se caiga! ¡Ya rímenlo para acá! ¡No, no manches! ¡Que ahorita se va a quedar ahí! ¡Ya rímenlo para acá! ¡Cállala! ¡No! ¡Esa fue trampa! ¡Huevo, huevo! ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera pasó! ¡Está de comandre! ¡Ni siquiera pasaba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahorita en el próximo juego! ¡No, no! ¡Ey! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Párate! ¡Párate! ¡Te voy a! ¡Párate! 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 ¡Es la cascara! que huele a cebolla ¿quieres huevo? muérdele ya masticalo masticalo felipe, así, bien duro duro, duro, duro dale, duro, duro huevo, huevo chile, chile, chile chile una manera o no? sí la mitad la mitad ah 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 pero ah 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 m y i i i ¡Ya! 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 Ahí estaba con el limón, porque ya fue todo ¡Ah! Te voy a llevar la pinta a la cerebro Pero siento que me van a quitar la cerebro ¡Ya! 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 ¡Estás nerviosa mi mamá! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ya! 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 ¡La favorita! ¡La favorita! ¡Mi suegro es la favorita! el nieto el nieto el nieto no mi suegro mi suegra chile 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 me la picaron raios uno nuevo raios uno nuevo no se que hizo se los puede cambiar por los 20 la mitad dice que va cambiando por los 20 que ganó hace rato la puede cambiar el chile o la polla no la polla chile o la polla chile o la polla o como los 20 pesos no llego al mercado y compran mas chile 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 l 俩 Chile chile Dios E no pica no pica no pica ella dijo que no pica no pica no pica que la puede subiendo muerde 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 a mí me la picaron pero no con picos ya 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 ¡Mantalo! ¡Mantalo! ¿Es lo que es chile ahí? ¿No es lo que es chile ahí? ¿Dónde debe quedar eso o qué? si queda aquí gana un doble, si queda aquí le toca pintar la cara si le toca aquí le toca morderle la cebolla aquí son los 20 dólares ahí le toca chile o el regalo si se cae el regalo y se cae el regalo y se cae el regalo ¡Mantalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mantalo! ay el compadre te lo va a preparar hasta lo voy a grabar hasta va a grabar el compadre espérate espérate una polla una polla una dos tres dos 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 dos